Agua mi gente, que vea Me cayó el arroz, harina, maíz, y me dañaron los cuadernos El ajo, la papa, maíz Ahí Me estás metiendo Agua, el ajo, el ajo dentro de mi tienda Bien Agua Nevera Toda la unidad de la nevera Pobre papito Pobre papito Pobre papito Pobre papito Pobre papito Pobre papito Pobre papito